Lewy Record, Kewi Santiago, DJ Jordani, este es Zaydez, Zaydez Que le digo al corazón cuando no estés aquí Me está matando el dolor y no puedo fingir Que estoy sufriendo por ti, sin ti yo me puedo morir Pueden pasar tres mil años, pero no me olvido de ti Le pido a Dios que me perdones si yo a ti te hice daño No fue mi intención, nena si tú supieras lo mucho que yo te amo No me guardes rencor Le pido a Dios que me perdones si yo a ti te hice daño No fue mi intención, nena si tú supieras lo mucho que yo te amo No me guardes rencor Lo primero que hago cuando me levanto es pensar en ti, es pensar en ti Me pediste un tiempo pero yo no quiero Dime si tienes otro que te hace feliz Lo primero que hago cuando me levanto es pensar en ti, es pensar en ti Solo sé que las palabras sobran mujer Pa' decirte lo que yo siento por ti Guillo R15, Ole Caraballo Oye Memo, Francio y el de Free El peco y Arnovia en Santa Lucía Que estoy sufriendo por ti Sin ti yo me puedo morir Pueden pasar tres mil años, pero no me olvido de ti Le pido a Dios que me perdones si yo a ti te hice daño No fue mi intención, nena si tú supieras lo mucho que yo te amo No me guardes rencor Le pido a Dios que me perdones si yo a ti te hice daño No fue mi intención, nena si tú supieras lo mucho que yo te amo No me guardes rencor Lo primero que hago cuando me levanto es pensar en ti, es pensar en ti Me pediste un tiempo pero yo no quiero Dime si tienes otro que te hace feliz Lo primero que hago cuando me levanto es pensar en ti, es pensar en ti Solo sé que las palabras sobran mujer Pa' decirte lo que yo siento por ti Dime producción, Luigi Flow Oye, Overtecla, Fernie DJ Caminando hacia la cima, este saider, botándola Dime si no me quieres, dime si no me amas Porque ella no me escribe, tampoco me llama Que le digo al corazón que por ti está latiendo Si sabes que por ti me estoy muriendo Dime si no me quieres, dime si no me amas Porque ella no me escribe, tampoco me llama Que le digo al corazón que por ti está latiendo Si sabes que por ti me estoy muriendo Lo primero que hago cuando me levanto es pensar en ti, es pensar en ti Me pediste un tiempo pero yo no quiero Dime si tienes otro que te hace feliz Lo primero que hago cuando me levanto es pensar en ti, es pensar en ti Solo sé que las palabras sobran mujer Pa' decirte lo que yo siento por ti Chandel Producer Dime si no me quieres, dime si no me amas Porque ella no me escribe, tampoco me llama Que le digo al corazón que por ti está latiendo Si sabes que por ti me estoy muriendo Dime si no me quieres, dime si no me amas Porque ella no me escribe, tampoco me llama Que le digo al corazón que por ti está latiendo Si sabes que por ti me estoy muriendo Le pido a Dios que me perdones si yo a ti te hice daño No fue mi intención Nena si tu supieras lo mucho que yo te amo No me guardes rencor Le pido a Dios que me perdones si yo a ti te hice daño No fue mi intención Nena si tu supieras lo mucho que yo te amo No me guardes rencor 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 No me guardes rencor